Fuimos invitados por el Estado Mayor General de la Armada a la conmemoración de los caídos de la Marina Mercante Prefectura por el Atlántico Sur. Escuché al Capitán Enrique Balbi atentamente, dando detalles de los buques cargueros, pesqueros, que intervinieron, la cantidad de personas, mil personas, entre hombres y mujeres, por el conflicto. Y estaban presentes los amigos y familiares de ese momento afectados por esa situación. Y como broche al evento, la banda interpretó el himno de Islas Malvinas. Y yo la verdad que reparé en algunas frases acordándome de los compañeros de facultad, de los amigos que perdieron la vida ahí. Y en una frase del himno habla de, por ausentes, por vencidos. Bajo el extraño pabellón, ningún suelo más querido de la patria en la extensión. ¿Quién nos habla aquí de olvido, de renuncio o de perdón? Ningún suelo tan querido de la patria en la extensión. La verdad que me emocionó mucho. Y bueno, también conocimos a veteranos y a una chica que fue cadete en uno de los buques y relacionarnos o acercarnos a esa gente con un cálido abrazo me hizo rememorar mucho a ese momento. ¡Gracias! ¡Gracias!